señores bienvenido a tuve la lío tenemos un invitado especial hoy el mejor al principio vimos como que yailín había encontrado otro camino con tecachi que se dejó de anuel coño subió de nivel también se casó con un gringo una vaina del mexicano pero ahora yo siento que tecachi se está enganchando del sonido de yailín como en el vídeo que era de catalella no le salía como modelo de que de él es el papá porque él no es el papá acuerden que el que edita los vídeos sí 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 pero él puede editar sin salir el primero es que el papá es el que cría no el que pare el que preña no 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 es que tú lo sé pero él es que se ha fajado con esa barriga y toda la vaina no con la barriga no porque fue después no con la niña pero se está enganchando tecachi bueno ya van ya van como tres discos mira tiraron uno de ellos la primera canción también entiendan por qué salió el disco hoy el domingo sale el tema con ella porque no le había dicho que iba a tirar el domingo un tema lo movió ellos lo tiraron y como anuel dijo que hoy ayer iba a salir otro tema ellos tiraron otro tema esa se llama la de alessandra anuel es más tigre porque anuel no ha tirado la vaina cuando anuel suerte el fin de semana va a haber problemas ahora que tú mencionas eso como ya el liga paga un poco alessandra entonces ahora por eso fue que mozart se pegó no 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 estrategia para meterse en el lado latino porque los americanos no quieren saber de él y estamos claros de eso americano ninguno le quieren dar ningún tipo de apoyo ningún tipo de radio ni nadie que con jayling está viendo la brecha y está entrando por ahí claro mira lo que hay en esta semana salió en una plataforma y peripipá que él le comentó a amelia alcántara hoy entonces no fue al dueño de la plataforma de arriba sí pero fue por una vaina de amelia alcántara fue por amelia fue por amelia amelia hizo como amelia hizo un comentario y él fue por amelia que sucede un artista puede ver eso y tú que sabes de cómo te debes manejar en un momento prime de tu de tu carrera sabes que eso no se hace a la ligera eso se hace sabiendo que va a generar es entonces lo que anda buscando que su nombre sigue en la farándula dominicana entonces yo creo que sí que es lo que está utilizando a y no de mala en mala elis sino que está utilizando el recurso ya el link que genera mucha atención para él tener la atención de él pero yo siento como que es lo que la está ayudando es no porque el link los dos se están ayudando claro no tienen un instagram de muchos seguidores al final los dos tienen pero cuando yo cuando por ejemplo huisin y yandel grabaron con 50 cent y de pain yo pensaba que quienes estaban beneficiando solamente eran huisin y yandel y ellos dos después dijeron que como ellos querían entrar al mercado latino ellos vieron eso como una oportunidad o sea para que tú entiendas como uno puede ver ahora mismo todos los americanos quieren grabar con los latinos si está viendo que los americanos están yendo los conciertos de baboni claro el concierto de carol g pero tuviste tuviste mal vi que canje dijo una vez que yo estoy trabajando para ser los números del concierto de carol g un latino referencia de ellos la vuelta cambió el 3 también lo dijo que el conejo está unos niveles que así mismo oye 3 exacto y también tú analizando que la canción es por ejemplo que está haciendo chekachi con yailín él está metiendo rapero americano claro rapeando en inglés no solamente él entonces eso le suma también a yailín que está entrando en su diligencia porque lo que pasa fue que él cuando salió de la nevera ustedes saben que él hizo un acuerdo económico importante y esos acuerdos como el que hizo el alfa tú tienes obligatoriamente que cumplirlo es más hubo una entrevista que dio baby rangs en la plataforma de mikey by stage que esa entrevista tienen que verla de por qué más flow 2 salió más flow 2 con baby rangs que fue que ellos tenían que entregar el álbum de más flow 2 y el álbum de baby rangs pero no iban a poder entregar los dos álbumes a tiempo entonces las disqueras cuando hacen esos contratos y tú no entrega te ponen una multa de pila de dinero normal o sea el que el que pierde de tú entonces la salida salomónica de lunitoons fue vamos a tirar los dos álbumes porque yo tiene canciones que ya están ahí hay canciones más flow 2 vamos a juntar y no vamos a quedar tan mal vamos a pagar solamente el dinero de la de la del álbum tuyo y así fue que se hizo entonces te casi lo que está asegurando los números claro los números su cuarto que tiene que pagar para poder conseguir otro adelanto más delante y ya el link creciendo está ayudando a él no lo ha enganchado como tú dices y está ayudando al rato le pasa un negocio y hay en línea de pilar caros que tener una relación con yaelín te asegura muchísimo dinero que tú te puedes ahorrar en promoción hermanos es antipatá red 10 y lo que ya él tuviera el nivel que estás si no tuviera con él claro que sí después de lo que pasó que tuviera si tuviera el nivel sí porque él no tiene el manejo para mantenerse ese nivel no 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 tú no está bien tú no está yendo a la realidad estuviera porque no tuviera con él pero tuviera con Jailín desde el principio ha buscado la forma de llamar la atención, o sea, en un carro, haciéndose una cirugía, una forma u otra de llamar la atención. Jailín desde que salió, se llama la más viral, desde que salió en el 2019, es viral. Y tú no estabas ni con Anuel, ni con Tecachi. Y tú vas a comparar el nivel que cogió Jailín con Anuel al nivel que ella tenía. Ella subió de nivel, pero que no bajó, pero que fue de una vela o de Tecachi, estoy hablando. Entonces, si ella hubiese podido mantener esa película al nivel que Anuel la tenía. Eso es algo que no podemos decir porque no ha pasado. No, 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 no. No ha pasado la película porque ella misma se estaba encontrando todavía porque ella era una chamaquita, 19, 20 años. Y los voy a poner más claros, recuerden que están los trucos del autorregalo. Sí. Están los trucos de una foto. Habla de eso, Manuela. Están los trucos de que llegó un arreglo de flores y el morbo. Ella iba a mantener, si no subía, iba a mantener la tensión. Eso es así. Ahora, yo creo que ese ganar-ganar que ellos dos tienen le suma mucho a ambos porque ella está haciendo su música también. Exacto. Se está encontrando, se está juntando con los productores indicados. Acuérdate, se lo imagina, ella está viajando, ella está en los estudios de Miami. Está de ahí, ¿no? Están ayudando con la bola, están ayudando con la letra. Exacto. Aquí en RD ella hubiese estado haciendo los desbobos, quedándose aquí. Sí, sí, sí. Eso con toitos se está escondiendo de la gente indicada para crecer. Como la perversa, tú vienes. Es un ejemplo. Tú lo dices relajando, pero es verdad. Ella tiene todas las ganas de superarse, pero tiene que godearse de la gente que son. Pero es verdad, la perversa en su posición tuviera en el mismo nivel. Aprendiendo. Porque es que los artistas se producen, los artistas se producen, la gente cree que es que Daddy Yankee se mete en un estudio y tiró despacito. No es así eso. Para mí Yailin es la J-Lo latina, para mí. Oye, yo no sé lo que está haciendo Yailin, pero ella está hablando de nosotros aquí y los programas internacionales. Internacionales, dándole la pauta. Yo pongo la televisión, allá cuando estoy en Miami, veo que están hablando de Yailin, como se llama, Despierta América. Y que ahora está tirando más música que cuando estaba en la anterior relación. Yo no sé si tiene una publicita. Está tirando más música ahora. Está más tipo. Tiene la atención. Tiene la atención. Una atención. Lo que un artista internacional como el Alfa tiene que pagar, ella lo hace en Dara. Ya tú entendiste, que el Alfa tiene que contratar una publicita para que lo lleven para unos premios, para que hablen de él. Todo eso es así. A ella la gente la quiere. A ella la están hablando de ella solo. Lo que pasa también es que Tecachi, hermana y el de ella. Tecachi, coño, adelanto para producirle trabajo a ella también. Cuando viene a ver. Tecachi le dieron, él lo dijo, la entrevista a 10 millones para promocionar su música. Pero es porque las colaboraciones son de ambos. Entonces, si te dan un dinero, realmente no es para ti, es para los dos que estén o los tres artistas que tengan. Yo veo bien todo lo que están haciendo, loco, porque ella te ha evolucionado su música. Pero hablemos un poco entonces de la firma de la Alfa. No, pero antes de la firma, lo que tiene que hacer la perversa es acotarse con tres. Anda, pal, gana. La perversa va a empatar. Ella tiene su marido, pero. Anda, pal. ¿Quién tiene su marido? J-Wagne. No, no es. La perversa. No, la perversa va a pichuleando. ¿Y guay en una canción ahí? Usted no viene a ver. Actuación de video, güey. No, 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 no. Buscando la firma, le llamo la atención. ¿No vieron el mensaje famoso ese? Yo creo que fue un meme, una vaina. Cuando Yailin se mete con Anuel, dice que. La perversa, ¿qué es lo que es Conejo? Estamos a la orden, cualquier cosa. Es verdad, yo he visto a ella comentando. Ella le comentaba el Conejo. Yo he visto a la perversa también en los live de Alcángel dándole referencia. Ella está tratando de hacer su diligencia. ¿Qué? Ella lo que tiene que, obviamente, su equipo, llevarla al nivel que es, para hacer las canciones que son. Yo lo que sé es que la perversa y Yailin tienen el arte de amarrar a los hombres. Alcángel, cuidado. Cuidado. Y muchos artistas. Hablando de eso, no me he hablado de cómo los artistas están joseando hoy en día. Que con la vaina de TikTok, estos live ahora de TikTok, y que están pagando. Sí. Esto es nuevo. Yo no llegaba ahí. Lo que te vamos a invitar para un podcast que vamos a hacer aquí, que la idea me la dio mi esposa, Yailin. ¿Cuáles artistas están embulto allá en tu movimiento? Está bueno ese. Realmente. Está bueno ese. La gente confunde. Y bueno que tú hables esos temas. Porque la gente me ve aquí y dice, Valvita roto, qué sé yo, qué sé yo, cuánto. Una cosa es que uno haya hecho mucho dinero y compra apartamento, compra si yo, ¿y cómo se mantienen? Hay que seguir picando. Si no, Edierre no lo estuviera cantando. Si no, los hermanos de Rosario no lo estuvieran cantando. Hay que seguir produciendo. Fernando Villano no lo estuviera cantando. Sí, sí. Porque ellos siguen cantando. No, es que el estatus de vida conlleva muchos gastos. Si producía en tu arte, porque está bailando en TikTok. No, yo no me he adaptado a ese sistema. Eso de hacer... Pero cuando te regalan un león ahí. Eso me han dicho. Dique, una piña. Eso me han dicho. Ahí uno, dique, me di dos. Lo que yo sé, yo estoy seguro que si hace 3.000 dólares en TikTok, no lo ve haciendo vaina en YouTube. Sí, más nunca. Pero Manolai lo que hable. Si a los pocos que tienen este imperio y ganan dinero de muchas otras formas, está en esa vuelta. Pero ahí está volviendo loco porque uno lo ve hasta hablando. Pero vamos a hablar de la firma de la Alfa. Este 70 millones, la compañía Sound Royalties. Me explicaron de eso. ¿Qué significa eso? Muy bueno que lo explique. Sí, explica, lo explica. Eso no es de una compañía, una disquera. Eso no es de que está firmado con una sola distribuidora. Es una compañía que recoge de todas las distribuidoras que tú tienes dinero. En todas. ¿Cómo se llama? En Diorcha, en Gonalpil. En donde sea que tú tengas canciones, ellos te recogen. Ellos te calculan cuánto tú haces en el periodo de tiempo que valen los 70 millones. Pero ellos ahí calculan, nosotros los recogemos de toda esa compañía, no hay problema. O sea, es un modelo distinto de negocio. Es un modelo distinto. O sea, que estamos hablando de que hasta ahí el Alfa ha sido visionario. Porque hay gente que ha vendido... Sigue siendo independiente. Sí. Sigue siendo independiente. Es un préstamo. Es un préstamo. Un préstamo. Un préstamo de música. Es un préstamo. Claro, un préstamo de 70. Él no está. De lo verde. ¿Cuántos fueron en pesos que tú me calculaste? 3 mil millones... No, 3 mil millones... No, 3 mil... 3 millones. 3 mil 920 millones de pesos. Se frisó la calculadora ahí. Casi 4 mil millones de pesos. En el comunicado que leyó Santiago dice, Sound Royalties se especializa en la financiación de regalías para creativos musicales, sellos independientes, editores y distribuidores. En su décimo año, o sea, tienen 10 años, la compañía ofrece una solución de financiación a los creativos musicales que nunca ponen en riesgo la propiedad de su derecho de autor y permite un flujo de efectivo continuo por regalías. O sea... Oye, lo hizo como un taigo. Sí. O sea, él va a seguir cobrando. Oye, este modelo redefinió las finanzas musicales, ya que la industria nunca antes había visto este tipo de modelo. La compañía trabaja con creativos musicales en 16 países, en todos los géneros y en particular en los géneros latinos y crossover. Se ha asociado a trabajos con artistas como Pitbull, Alejandra Guzmán y DJ Khaled. O sea, oye, oye el nivel. Yo quiero saber algo. Yo he visto mucha gente predispuesta luego de que sale esta noticia y fue algo parecido a algo que usted dijo ayer. ¿Por qué si le dan 70 millones al Alfa? Es mentira. Pero si se lo dan a Mozart, a Lápido o a cualquiera de los otros, es verdad. Mira, eso tenemos la culpa en el movimiento. Porque al principio aquí se vendió mucha, mucha película. Falsa, mucha falsa. El Alfa nada más salía con dinero. Claro. El primero que yo vi con un trozo de cuarto. Con un trozo de cuarto arriba. Una vez que el Alfa salió con una funda de cuarto. Y la Homel, y la Homel, eso fue una película. Sí, sí. La Alfa es culpable también. No, obviamente. Porque el Alfa en un momento, la vena del Bugatti, pasó lo que sabemos. En otro momento fue y habló de un avión. Y él ha mantenido el público en sí o no. Y la gente a veces le molesta eso de que si usted compra un avión, compra el billar. Pero atiende, vamos a ser claros. Mozart subió una historia en donde ponía en duda que fueran los 70 millones. Ahora, oye lo que yo pienso. Lo que yo pienso. El Alfa no hizo el negocio por una canción y una producción. Fue su catálogo más cinco álbumes más que él va a hacer. O sea, yo no te puedo decir que sea verdad 100%. No tengo por qué cuestionarlo tampoco. ¿Entiendes? O sea, eso es lo que yo pienso. Ahora, ¿por qué nosotros en vez de ver esto como una habladuría del Alfa, que pongamos que él le puso Sazón? Sí, para mí le puso Sospita. Vamos a pensar. Sí, no, porque los dominicanos somos expertos en eso. Vamos a pensar. Somos expertos en eso. Sospita. Pero es una estrategia que la hacen todos. Todo el mundo. Porque no es que es él nada más que le pone Sospita. Usted sabe que es. Todos absolutamente le ponen Sospita a la vaina. Todos, todo el mundo, todo el mundo. Para ver quién cae en el gancho. Porque si yo, si yo, si me preguntan yo, ¿cuándo tú cobras? No, yo cobro 300, pero me la ayudo. Empezando por ahí. Exacto, exacto. Yo cobro 300, pero nomás son 100. Empezando por ahí. O sea, no va a dar dos y medio y si yo querelo. Claro. Porque yo creo que son 300. Empezando por ahí. No solamente los urbanos. Todos los artistas tienen ningún precio. Ajá. ¿Por qué dudarlo? Exacto. Mira, yo te voy a decir la verdad. No, y el estilo de vida, ¿sabes? Claro. Eso es algo obvio. Cuando yo escuché esa cifra, yo dije, eso yo no lo creo. Me es que así va a matar. No, no, yo dije que en la cabeza no me cabe tanto dinero. Dice que por una música, por ejemplo, como la del Alfa, que no es una música que se mantiene a través de los años. Ah, pero Karol G lo vendió en 200. No, pero espérate, la música que hace Karol G es diferente. Pero estamos hablando de 130 millones menos. Sí, pero ¿tú vas a comparar Karol G con el Alfa, abusador? Tengo que compararlo porque son artistas urbanas. Tengo que compararlo porque son artistas urbanas. Yo lo que voy a decir. No, loco, no. Yo no me lo voy a decir algo. La música, no hay guay. Son artistas urbanas. 130 millones de dólares menos. No, no, pero yo voy a comparar eso. Miren esto, miren esto. Música buena y mala no está durando años ahora tampoco. No, no, no. Ah, que tengo claro. No, no, no. ¿Quién está haciendo clásico? Corrección, corrección, corrección. No, no está hablando de buena ni de mala. Porque yo no hablo de buena ni mala. Hablamos de la que perdura en el tiempo. Que a veces la llamamos buena. Lo único que yo sé es que el único que está bien de lo que estamos aquí es ese. Porque le toca a tu hija. Oye, algo le toca. Es el húmedo. No, 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 señores. No, no, lo concierto. Gracias a Dios hay una gira. ¿Verdad? Hay una gira en octubre entero que gracias a Dios hay para el lecho. ¿Cómo tú manejas la doble agenda? ¿La fiesta que están aquí contratadas? No, ya yo vine en septiembre. Yo toqué todos los fines de semana de septiembre. Yo dije octubre, no voy a estar aquí. Octubre, no voy a estar limpio. Tú no puedes ir a una fiesta aquí en tu manda, por ejemplo. Que hay un compromiso fútbol. Con el Alfa, tú dices, yo no voy. Por ejemplo, hay un compromiso heavy con el Alfa. Ya fuera hay una fiesta vendida aquí. No puede. Que no, no, porque también está el otro. El otro colista todavía también está ahí. Ah, bueno. Yo me quedé porque ya yo dije, mierda, pues ya la gente sabe que yo ando con él. Sí, sí. Nota de más que yo me gane estos chelitos. Además, tú le agregas un plus. Ya lo iba a decir yo. Eso le iba a decir yo. Tú le agregas más un plus al chão. Ya que estamos en este flow bocatero. Estamos hablando de lo que pasa. Bueno, pues entonces ustedes vieron que el Alfa cantó en una vaina de americano que se llama Solis Lava. Sí, sí. Somos dos coritas. Hubo un problema con el otro corita que no podía entrar. El programa me estuvo. Gracias a Dios que somos dos. Ah, míralo ahí. Y estaba arriba yo ya en la tarima. Y entonces la vaina era en inglés porque todo el mundo era americano. Entonces tú manejas el idioma. Búscalo en YouTube. Sí, sí. Y la gente escuchó el hensop y la vaina que se oye como dos gringos en tarima. Sí, sí. Dos gringos en tarima. Eso se dio. O sea que le aportó muchísimo al chão. Se dio orgánico. Eso no fue planeado, pero para que tú veas que suma tener dos. Yo creo que el mismo equipo se dio cuenta. Pero ¿por qué no pudo entrar el otro corita? Si pasa algo tenemos a otro ahí porque hay problemas de vuelo. A veces hay problemas de que una gente se enferme. Claro, claro. Oye, ¿cómo el Alfa no puede cantar sin doble? No voy a dormir si no pregunto esto. ¿Por qué no pudo entrar el otro corita? Él dijo que no pudo entrar, ¿no fue que no llegó? Llegaron tarde. Llegaron tarde realmente. Llegaron tarde. Sí, pero llegar tarde, escúchame. Llegar tarde no significa que fue por indisciplina. No, no, no. En Estados Unidos hay unos tapones. No, hay unos tapones y esos ventrales adentro lo chequean. Ya tú sabes, te abren el carro, te chequean todos los bultos. Y yo llegué temprano. Yo en verdad, a ustedes creen, yo lo estoy grabando todo. Ustedes están viendo mi guayna de TikTok. Claro, ahora yo lo grabo y llego a tiempo. Hago mi prueba de sonido, como cualquier empleado. Porque al final yo lo que estoy aprendiendo de ese libro. Es que tú eres un empleado. No es como cualquiera. No, como cualquier empleado. Lo que pasa es que es un empleado caro. Lo que pasa es que es un empleado que lo que él se gane en media hora haciendo de ser soncheto, usted lo gane en un año aquí. No, 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 no.